Si, si, si Listos, cámara y acción Se ha llegado el momento de la demostración Quiero llevarme todo menos una puta desilusión Esto es la reunión de la cuarta dimensión Así que ponme atención Apaga el televisor que empezó la diversión Hace rap de corazón el motivo de la reunión Bienvenido a mi cantón Son 30 para las 9 Afuera casi llueve Pero no hay quien me pare Se ha llegado la hora Yo organizo mis carnales Ya no es necesario comentarles Porque en la calle Ya todos saben de qué va esto Lírica sobre los textos Somos cuatro maestros Bien puestos y dispuestos Para poner el resto El rap está en progreso León, la ciudad que represento Estilo Bravo El traje que llevo puesto Si es que no sabes de qué va Es otro puto prototipo Rap de corazón hecho para quitarle el hipo Hecho por las mentes De cuatro tipos listos Que fluyen sobre vinilos Finos y buenos ritmos Que se clavan en tus oídos Como productor nocivo Causo daño Disfruta de este delicioso rato De rap amargo Peligroso Bravo estilo Es lo que traigo Vamos tras la victoria Fomentando el hip hop Con una bruma en mi mano Y un tremendo potencial Realizamos esta junta Después nada será en vano Rap de Cora Reventamos mucho flow garantizado Es el junte de estos jefes Antes fuimos los empleados Pasen a la oficina La ruina se lleva a cabo Uno, dos Conecta el micrófono Que se oiga fuerte mi voz Se rumora y cuatro mentes Con habilidad veloz Mucho estilo y cerebro Caperuzo Si es en serio Que llego el lobo feroz Mi equipo se puso serio Planeamos nuestro imperio Es hora del team back Suéltame ese buen boom back Traemos variedad Los patrones de calidad Y estructura matadora Cada vez esto mejora Se ha llegado la hora Que tanto me emociona Mitad de semana Remiona en la canzona De mi pana el Yona No es croma La casa revienta Como si fuese una bomba Mi compa Dos quince es el cuartel Inter Daniel El Yona y el Abel Reparten el arte Que eleva el decibel Y ese es el motivo De reunirnos Para crear raps Que nos hacen sentir vivos Yo siento Amor y respeto Por este movimiento Aquí les presento El cuarteto Que toca hasta el final Igual al titán Encarnal Kikop es esencial Para los cuatro gramáticos Como un grupo tráctico Todo está planeado Como las esferas Nos hemos juntado La magia ha comenzado El dragón Chilón Comi se ha manifestado Y que no me era el que algo Por eso siempre es lo deseado Somos cuatro soldados Que esta noche se abrumin Desde la trinchera Disparan este sonido Balcón es la primera Hemos construido nuestro nido Vuelan los halcones Encima de cualquier ritmo Somos cuatro vatos Con el estilo más fino Y desde el underground Primo hemos emergido Golpeamos la calle Como si fuera un suicidio Al saltar de un edificio La gente ignorante Piensamos perdido el juicio Lo que no comprende Que el Kikop es nuestro vicio Pero que chingados digo Él es nuestro Dios Siempre estamos a su servicio Ya llegó el momento Después de tanto tiempo La hora ha llegado Vamos a la reunión Y al reencuentro Como me concentro Para unos liniones frescos Un momento De entretenimiento Pues no miento El rap me ha llamado Pa' sacar lo que más quiero Las ansias me devoran Ya quisiera llegar A divagar con estos perros En la casa del Jonas Se respira lo real Y se siente el momento Me acordaba de buenos textos Caídas y tropiezo Lucha por el trofeo La madrid como Neo La sucia de Morfeo Cuatro líriquistas Creadores del movimiento Más que un pinche monstruo Creamos el estruendo Provocamos el de hielo De tu morra Y no me traje gorra Siempre por la cultura Siempre el rap Para dejar historia Bravo estilo perro BSI Es el Inter El Young Es el Rios Bravo estilo cabrones Encazmı Música 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 Gracias.